A mí la guitarra es un miura, es un toro de miura que hay que liar y cada vez que la veo se mueve el rollo de punta. Es lo que más me gusta del mundo y lo que más odio del mundo, la guitarra. La guitarra en absoluto no es generosa, es exigente, pero a la vez es justa, ¿no? Si tú la estudias profundamente, le dedicas el suficiente tiempo y le dedicas la atención, no te lo da todo. Te da lo que te corresponde a lo que has estudiado y si la abandonas, no te da nada. Sino que realmente cuesta muchas, muchas horas, por lo menos la guitarra, que es de lo que realmente yo entiendo. Mira, yo tengo 77 años en este momento y yo sigo levantándome temprano y tomo la guitarra y estoy 4 o 5 horas seguidas con mi guitarrita hasta la hora de comer. Realmente mis horas de trabajo no me las quita nadie porque es lo que me hace feliz. El artista debe tener una superación de la técnica muy elevada, ¿no? Para que cuando sienta algo lo pueda expresar sin que los dedos le molesten para ello. Primeramente técnica es docilidad. Total docilidad de la musculatura al servicio de una cosa superior que es la mente. Y vamos a poner también parte del corazón porque puede estar el espíritu también metido en eso, ¿no? El que viene a aprender a tocar y ya está pensando en cuánto le van a pagar, en qué traje se va a poner. Me pasa a vivir al escenario en la actitud que tendrá cuando se ponga adelante el público y ya está perdiendo un tiempo irrecuperable. Uno tiene que, la actitud de un artista es hacer lo que haces para darte gusto, placer tú mismo. Y bueno, pues si te pagan además ya eso es el colmo. Ese debe ser la actitud. Y es cuando realmente llegas a hacerlo. Y los que me estén escuchando les voy a dar un consejo de corazón. Lo que se haga mucho o poco en la guitarra solamente es tratar de hacerlo bien. Esto es un consejo que yo os doy a lo que me estéis escuchando ahora mismo. Lo que hagáis es bueno. No hay guitarrista malo. Todos sois buenos. Solamente lo que hagáis hacerlo bien. Nada más. Eso es todo lo que os doy. Cuando tengo un consejo y tengo que ir en frente al público, estoy siempre miedo. No es porque estoy distrusting de mí. Pero hay muchas imponderables. La tamaño del hogar, la temperatura, la humildad. Y la guitarra es muy básica. A veces suena muy bien. A veces no. Y la música tienes, cuando estás en un teatro, en un concierto, si tú te lo pasas bien, la gente se lo pasa muy bien. Si tú te pones nervioso y no te lo estás pasando bien, también se lo transmite a la gente. Es una cosa muy, es una cosa especial eso, ¿no? Como la transmisión esa. Yo siempre busco, cuando toco en directo, busco irme a otro sitio. Pero, claro, eso es, necesitas concentración, necesitas estar tranquilo. Y eso es lo que buscas, que muchas veces no está en tus manos, ¿sabes? El flamenco, aunque se explique, es música perfectamente escrita, a través de la música no lo explica todo. El sentir profundo de las cosas, ¿sabes? Duele. El sentir profundo de las cosas duele. Y entonces nosotros tenemos el aire en la boca, permanentemente. A la partitura se pueden llevar las notas musicales, pero no se puede llevar el misterio que esa notas tiene. Un artista cuando es auténtico, piensa en su pueblo. Machado, un gran poeta español, dijo, para ser universal hay que ser local, tienes que ser de tu pueblo. No hay secreto para nada, pero se supone que si hay algún secreto para la gran interpretación musical, en cualquier parte, sinfónica, camerística o solística, se trata de organizarse bien las articulaciones de las frases y las respiraciones. Con respirar y articular se hacen las mejores operaciones del mundo. Si hay talento. La experiencia viene, como guitarrista flamenco que soy, saber tocar para cantar. Es el secreto de luego hacer experimentos y que vayan bien. Porque si tú te unes a una voz y estás adivinando lo que estás haciendo, y te gusta el cante y lo sigues, tú eres capaz de seguir a quien seas. Con la luz del cigarro.